¡Bastardos! Han sellado todo el lugar con ese sello especial ¡No puedo moverme muy bien! Akuma, esta es una situación difícil Debes de usar mi poder para poder escapar No podrás pelear contra tres reyes celestiales de rango 6 Lo peor de todo es que no puedo usar mi ultra instinto Ya que no puedo usarlo dos veces en mucho tiempo El gasto de ki y energía es tremenda Sí, me he dado cuenta de eso De que tu cuerpo siempre queda al límite Si lo usas otra vez más en este día Puedes morir Así es amiga, eso también me di cuenta Es por eso que no lo uso así nada más Tranquilo niño Solo te dejaremos vacío el cerebro Pero seguirás viviendo Pero con un ser sin memoria y sin cerebro Así es, tu cuerpo será como un cascarán vacío Pero al menos vivirás siendo un vegetal Los tres ancianos se burlaban de Akuma Porque sabían que él no podía hacerles nada Esta área sigue siendo de Monte Nubroso ¿Cómo pueden hacer esto en el reino tan cercano de Lady Paloma? Si ella los encuentra, los va a castigar Quizás tengas razón Pero estos ya son los exteriores de Monte Nubroso A ella no le interesa esta zona Si te matamos, ella no hará nada Porque no le interesas ¿Quién dijo que no haré nada? O que ese joven no me interesa? Los tres ancianos vieron a la mujer que había llegado Y sus rostros se parecían más a la de un muerto Ellos podían sentir el tremendo poder de Lady Paloma El poder de presión asesina que ejerce esa mujer es enorme Es increíble que una sola mujer tenga esa fuerza Yo ya me había dado cuenta de la presencia de ustedes desde muy lejos Solo estuve esperando que el joven Akuma pasara por el portal de teletransportación Lady Paloma lo sabe todo Y ya había prevenido esta situación Así que serán castigados Como se debe Señora Paloma, lo sentimos No queríamos ofenderla Solo estábamos bromeando con ese joven Así es, sí Solo era una broma No queríamos hacerle daño a aquel muchacho Explosión celular Con un solo movimiento de las manos de Lady Paloma Dos de los tres ancianos fueron reducidos a polvo Explotando de una manera miserable ¿Qué? Tenga piedad Por favor, Maestra Paloma Me iré de aquí Y no volveré nunca más Lárgate de aquí Si vuelves con esa insolencia a mi reino Destruiré todo tu secta Y a toda tu plebe Gracias Gracias, Maestra Paloma No se preocupe No me volverá a ver Aquel anciano se dispuso a irse Cuando se empezó a alejar volando Algo le pasó Detente La Maestra Paloma no quiere rebajarse A darte una paliza Hasta tu propia cabeza Hasta tu propia cabeza Gracias por su misericordia Me largaré de aquí muy rápido El anciano comenzó a irse rápidamente Pero se escuchaba una pequeña oración De Lady Gia Ese increíble poder de Lady Gia Y la Maestra Paloma también Redujo a esos tres reyes celestiales Como si fueran basura Si no te diste cuenta Esa mujer hizo una oración Y con aquello le puso una maldición A aquel anciano ¿En serio? ¿Qué fue lo que ha hecho? Lo que hizo Fue ponerle un sello de curación Tú sabes que los cultivadores más poderosos Como tú Tienen la habilidad de regenerar sus cuerpos Pero con esa maldición Ese viejo jamás podrá hacerlo Ese es increíble Eso les pasa Por ser unos egoístas y avaros Joven Akuma Llévate estos tres sacos cómodos de aquellos tipos Ellos querían robarte tu técnica nueva Pero al final Fueron ellos quienes perdieron más de lo debido Joven Akuma Sé que debes irte Porque tienes un asunto importante Por eso también te di una insignia de mi reino Para que vengas cuando quieras Muchas gracias por tu presencia Gracias a ustedes Por permitirme estar aquí Pero ya debo irme Adiós Siempre la recordaré Akuma Se fue volando a gran velocidad Luego Lady G y Paloma Se quedaron conversando Estimada madre Parece que ese joven Akuma Te cayó muy bien Jamás vi que hicieras tantos favores a una persona Así es hija No pensaba darle esos premios a esos chicos Del archipiélago de inmortales Ya que son muy egoístas Ya que son muy egoístas Pero ese joven Akuma Es diferente a todos ellos Si No es coincidencia Que pudiera sobrevivir en el reino demarcado inmortal Incluso Octavos en mil marcas Algo que jamás nadie había hecho Eso es porque tuvo la aprobación Del demonio que está encerrado en aquel reino ¿Habla de demonio que causa muchos problemas en nuestro reino? Esa existencia Es sumamente poderosa Y solo Envía demonios Con el 1% de su poder Yo que soy la guardiana de monte negroso No he podido comunicarme con él Parece que no le importo Pero con ese tipo Si tuvo una conversación Eso hace que el joven Akuma Sea importante para nuestro reino Al cabo de una hora Akuma Llegó hasta la montaña del conillo blanco Donde se encontraba la secta Lee Ya estoy aquí Pero puedo sentir alguna presencia luchando Bajaré mi poder Y veré que es lo que está pasando Akuma descendió Y fue hasta un lugar Donde habían dos personas peleando Una era una chica Y la otra un chico Ambos estaban dando lo mejor de sí Ambos tenían el séptimo rango celestial Había gente que leía la batalla Oye amigo Una pregunta ¿Quiénes son esas personas que están luchando? ¿Y por qué lo están haciendo? Tú No eres de aquí ¿No es así? Jajaja Está bien Te explicaré La mujer se llama Ming Mei Es de la familia Lee Y el hombre Es un discípulo de la secta brillante ¿Secta brillante? ¿Cuál es esa secta? Jajajaja No conoces nada Pero bueno Ellos quieren quedarse con la montaña Con niños de lobo Y la familia Lee Los considera injusto Mil puños de furia Una avalancha de golpes Cayeron sobre aquel cultivador de rango 7 Este no pudo defenderse De los potentes golpes de la chica Cayendo en el acto Wow Fue una batalla dura Pero ella logró vencerle De acuerdo con los términos de la batalla Todo lo de la secta brillante Debe marcharse de nuestro reino Háganlo ahora Jajajajaja La joven genia de este lugar es muy fuerte Pero el evento aún no ha acabado Señor Quedamos En que si perdían Se irían de este lugar ¿Acaso ustedes Tienen más gente poderosa en este lugar? Nosotros no nos iremos de este sitio Con una derrota Si logran vencer a uno de mis monjes Esta vez Si aceptaremos irnos De la multitud saltó un monje De aquella secta El cual tenía un poder Del octavo rango celestial Soy de la secta de resplandor Pero este día Represento a la secta brillante Pero Esta pelea Era entre la secta Lee Y secta brillante No pueden haber representantes Nuestras sectas son aliadas Es normal que nos apoyemos Si no quieren luchar Serán considerados perdedores Y dejarán este lugar Señor Entonces La secta brillante Siempre iba a gobernar nuestra región Y esta batalla Solo era una mera mentira Ni siquiera podemos hacer algo Ya que son dos sectas contra una El resultado Sería catastrófico Está bien Te daré un chance Si tú tienes un aliado Puedes invitarle a pelear Pero dudo de que exista Alguien tan poderoso En el reino de Colnillo blanco Él tiene razón No ha habido nadie más poderoso Lo que su secta en muchos tiempos Es hora ¡Disturbio brillante! ¡Disturbio brillante! ¡Disturbio brillante! Ondas de poder rodearon A mi un man Quien se sentía Una presión enorme Sin poder moverse bien No me dejaré vencer así Nada más ¡Mil puños de furia! Los miles de golpes de la mujer Parecían atravesar un fantasma Ya que la velocidad de su enemigo Era demasiado rápida No puedo golpearlo Su fuerza es más que la mía Un rango por encima Pero si pierdo Mi padre perderá El mandato de nuestra región Esto es solamente para que aprendas Una lección El golpe que te lancé Aún no apareció ¿No es así? Y bajaste la guardia Tienes razón Él lanzó una técnica hace unos segundos Pero Mi Mei fue golpeada Desde varias direcciones Haciéndole caer al suelo fuertemente ¡Hija mía! Es mejor parar esa batalla Y dejar todo de lado Te lo dije Aún puedes invitar a alguien Antes de que despedacen a tu hija Esta gente es realmente descarada Golpear a una mujer Con un ataque tan fuerte Son solamente unas bestias Oye ¿Pero qué estás diciendo? No hagas esa clase de comentarios ¿Acaso quieres que te maten? Ya no tengo por qué Seguir mirando esto Sin hacer nada Si todos ustedes quieren morir Yo los puedo ayudar En ese momento Todas las miradas Fueron para Akuma Muchos lo veían Como un personaje temible De atacar La presión asesina A ese sujeto Es muy elevada Puede derrotarnos Con una sola mano al parecer Pero ¿Cuál es su rango de poder? El poder que tiene Se siente muy fuerte Pero no se puede saber El nivel de fuerza Este sujeto no es ordinario ¿Pero qué hace aquí? En ese momento Estallidos sonaban Aunque Min Mei Pude esquivar alguna de las técnicas Esta se le veía muy agotada de herida Su rostro era muy pálido Ya ganó aquel cultivador La chica Min Mei No puede hacer nada Ante su gran poder No dejaré que pierdas así Nada más Te haré más de una lección Para que te acuerdes de mí siempre Torrencial brillante Una lluvia de rayos y golpes Caían en la chica Quien no podía defenderse Incluso Parecía que su vida Pendía de un solo hilo Detente Ella ya perdió No la sigas nazimando Tranquilo Lee No te interpongas en esta batalla Así tenía que ser desde un principio Siempre los más débiles Van a perder La secta Lee Solo cerraba los ojos Para no ver el masacre Que le estaban dando A la hija del líder Pero en ese momento Akuma Saltó al catán en batalla ¿Quién eres tú? No eres de la secta Lee Así que Mitake Ahora irá hacia ti Torrencial brillante El poder iba hacia Akuma Este quería reventarle la cabeza Como hubiera lugar Akuma Había usado dos rayos de su cuerpo Para subir su poder Al rango Uno De Rey Celestial No hay necesidad de moverme Ante un ataque Del séptimo rango celestial Una explosión enorme Resultó en aquel lugar Donde estaba parada Akuma Inclusive El puño de aquel sujeto Estaba En la cara de Akuma ¿Qué? Mi Mi puño Se ha destrozado ¿Pero quién es ese sujeto? ¿Por qué es tan poderoso? Todos estaban sorprendidos Al ver Que un jovencito Estaba dando una lección A un cultivador adulto ¿Quién eres tú? ¿Por qué has interferido En esta batalla? No puedo determinar El nivel de poder De ese muchacho Soy Goku Akuma Amigo De la señorita Nimei Y la razón es simple He venido a patear traseros ¿Eh? ¿Eres mi amigo? Pero nunca he visto a este muchacho ¡Oh! ¡Darón naciente! ¡Golpe! ¡Suiscer Ken! Destracción de Ken espiritual El golpe de Akuma Atravesó el cuerpo de aquel enemigo Haciendo que su ki Se destruyera por completo El poder Se le salía a chorros El cultivo Está siendo drenado Se está fumando rápidamente ¡Cuántos años de entrenamiento para nada! ¡Jeremías! ¡No te muevas! ¡Presión brillante! Aquel sujeto estaba tratando de enseñar el hueco de ki Que tenía su compañero Para que este no desapareciera por completo ¡Miren! Es Jeremías El discípulo más fuerte de la secta brillante Con él Ese muchacho no tiene opción de ganarle Tú Te atreviste a lastimar a mi hermano Ahora yo tomaré tu vida como pago Octavo rango celestial ¡Exploten mi ser! Con tal poder estallando Incluso las personas en el terreno se vieron afectadas Todo el mundo se vio obligado a retroceder Por tales explosiones Y algunas incluso vomitaron sangre del choque Sufriendo lesiones graves a su vez Oye joven Debes escapar Ese sujeto tiene un poder enorme Nos va a matar a ti y a mi Como si fuéramos unos insectos No tenías por qué intervenir Toma esto ¡Puño! ¡Holecausto final! ¡Ja! El puñito negró hacia Jeremías Iba hacia el pecho de Akuma Desgarrando el terreno a su paso ¿Eso es un verdadero golpe? ¡No lo creo! Un estrepitoso sonido se escuchó en el lugar Una explosión de luz cubrió a todos Una vez que se disipó todo esto ¡Miren! Ese sujeto agarró el puño de Jeremías como si nada ¡Es inaudito! ¿Qué? Le tuvo mi mejor técnica Y no puedo soltar mi puño ¿Alguna vez te han estrellado contra el piso? ¡Ja! Akuma levantó al sujeto y destruyó contra el pavimento De un par, haciendo que en mil metros el terreno se hundiera ¿Qué? El discípulo más fuerte de mi secta Ha sido aplastado como una basura Jeremías tenía todos los huesos rotos de su cuerpo Todos quedaron impactados al ver el poder que tenía Akuma ¿Cómo pudiste romperle todos sus huesos a mi hermano? ¡Maldita seas! ¡Pero mi maestro te va a matar! ¡El maestro Sordon! ¡Es la máxima autoridad de la secta brillante! ¿Y quién rayos es el maestro Sordon? ¡No lo veo! ¡Bastardo! ¡Él es todo! ¡Un rey celestial de rango 3! ¡Nadie puede superar su fuerza! ¡Dile a tu maestro! ¡Que venga! ¡Que el gran Akuma le pateará el trasero cuando él quiera! ¡Lo esperaré aquí! Una conmoción surgió inmediatamente de la multitud Después de escuchar esas palabras de Akuma Todos se sintieron impactados al ver a este joven tan fuerte Es un arrogante vanidoso ¡Aquello lo llevarás a su muerte! ¡Desgraciado! ¡Has acabado! ¡Con dos discípulos! ¡Uno de mi secta! ¡Y otra de la mía! ¡No te lo perdonaré! Aquel anciano se lanzó contra Akuma Ya que estaba en deuda Al haber aceptado el apoyo de la secta de resplandor Cada ataque del anciano rey celestial rango 1 Hacía que la tierra temblara Mi poder debería hacer que ese sujeto se arrodillara ¡Pero está parado como si nada! ¡Maldito! ¡Armamento elite! ¡Espada brillante! ¡Miren! ¡Es un armamento elite muy poderoso! Ese sujeto no tendrá ninguna opción de salir con vida ¡Ahora sí está perdido! ¡Corta todo el terreno! ¡Espada brillante! ¡Parten los dos! ¡El ataque de aquel anciano empezó a partir la tierra en dos mitades mientras avanzaba! ¡Esa espada y el poder del anciano! ¡Pueden destruir todo mi reino! ¡Incluso ya está partiendo la tierra! ¿Cómo pude dejar que esto se saliera de las manos? ¡Mmm! ¡Se asombran por pequeñices! ¡Ven a mí! ¡Espada brillante! Akuma estiró su mano y pudo agarrar fácilmente el filo de la espada de aquel anciano con las manos ganudas ¡Eso es imposible! ¡Puedo detenerlo así nada más! ¡Ese poder es imposible de parar! ¿Cómo pudo? ¿Quién es ese tipo? El ataque del anciano no avanzaba más se había quedado agarrado de la mano de Akuma el rostro del humano era totalmente pálido ¡Este armamento no es digno de ser llamado Elite! ¡Ja! En miles de pedazos aquella espada fue destruida por Akuma esta se fumó en el aire ¿Qué? ¡Eso no puede ser cierto! ¡Ahora puedo sentir tu poder! ¡Eres un rey celestial del rango 1! ¡Pero cómo puedes ser más fuerte que yo! ¡Odio a la gente que abusa del débil! ¡A la gente que se apropia de lo que no es suyo! ¡A gente malvada! ¡Toma esto! ¡Golpes! ¡Ryosei! ¡Ja! La lluvia de meteores y Akuma empezó a bombardear el cuerpo del anciano quien no podía defenderse de la avalancha de golpes ¡Upercack del dragón! ¡Ja! Akuma con un gancho de derecha lanzó un lo alto al anciano ¡Este sacó otra medicidad! ¡Y le metió su patada trueno en el estómago! ¡Thunderlake! ¡Estápalo! ¡No! ¡Aaah! El anciano cayó como un rayo al suelo en una gran explosión la cual dejó a Tony y a todos los que vivieron la batalla Akuma les había derrotado muy rápido y con mucha facilidad Ese sujeto no es débil para nada Es un gran guerrero a pesar de ser muy joven Siento como si todos mis huesos estuvieran rotos Akuma absorbele la energía de su fuente Eso lo dejará sin cultivo ¡Está bien! ¡Quien es espiritual! ¡Absolver energía de la fuente! Akuma le denó toda su energía restante a aquel anciano Esta fue para incrementar el poder de Lady Queen ¡Aah! Energía refrescante y gratis ¡Gracias Akuma! ¿Vieron? Dejó totalmente seco que el anciano ¡Sin rastro de poder y de vida! ¡A cualquiera que quiera retarme este día! ¡Estoy aquí! Si se atreven a hacerlo ¡Los mataré a todos! La mayoría de guerreros de ambas sectas se fueron rápidamente asustados de perder la vida La familia Lee rápidamente voló hacia Akuma ¡Joven guerrero! ¡Muchas gracias por tu ayuda en este día! ¡Mi secta te da sus respetos! ¡Joven llamado Akuma! ¡Muchas gracias por apoyarnos! ¡Usted se parece mucho a un amigo mío! ¡Pero no tenía tanto poder como usted! Solo estoy aquí de paso y quería decirles algo Hace un tiempo tuve una batalla contra dos hermanos que eran de su secta aquella vez me llevé el prestado un huevo de un fénix de hielo Entonces ¿Tú eres el joven que ayudó a mi prima en ese entonces? Cuando uno de nuestros tíos traicionó al otro Así es y he regresado a cumplir mi promesa ya que estoy aquí de devolverles lo que me prestaron Aunque no tengo el huevo de fénix porque lo he refinado pero les daré esto Akuma sacó de su saco cosmos y de él sacó una fruta inmortal La cara de las personas era de incredulidad ya que aquello era un tesoro muy inalcanzable de tener Escuché que esa fruta solo la tienen los emperadores del cielo ¡Y vale una fortuna! Joven ¡Pero eso tiene un precio increíble! Jamás podríamos pagarle algo como aquello Como se los dije Yo tomé prestado algo y lo regreso de esta forma Ya me tengo que ir Así que acepten esto Gracias joven Akuma Esto no servirá de mucho Podrá elevar nuestro reino bastante Que vaya con bien Y siempre tenga buena fortuna Antes de todo ¿Sabes dónde queda ese templo de resplandor? Aquello está cerca de aquí Pero si estás con ganas de buscar al líder Kong Él es un rey celestial de rango 3 Es muy despiadado Y un asesino No vayas a buscarlo Morirás por favor No te preocupes Estoy acostumbrado a los problemas Así que este no será la excepción Aquellas sectas No volverán a darles problemas Akuma se fue del lugar Con dirección Al templo de resplandor Si ese chico logra destruir A Lord Kong El encargado del templo de resplandor Nuestra secta Li Podrá estar más tranquila por siempre Pasaron unos días Y Min Mei Recibió una carta Donde decía lo siguiente Una persona llamada Akuma Llegó al templo de resplandor Este Parecía un dios de la guerra Destruyendo todo aquel templo Derrotando a los personajes que habían en el lugar Tanto Min Mei y la secta Li Se quedaron mudos al enterarse Que un solo joven Había acabado contra una secta Inclusive Había exterminado A Lord Kong El rey celestial de rango 3 Líder de aquel templo Luego de todo aquello Kuma Tomó rumbo a la Academia de los Cuatro Mares Luego de unos días Akuma llegó Rayos Hay una cola inmensa en este lugar Para ingresar Pero que se deberá todo esto Las personas que hacían la cola ahí Era porque querían comunicarse con sus familiares Que estaban dentro de la Academia de los Cuatro Mares La cual era inmensamente grande Si espero en este lugar Jamás podré ingresar a este sitio Debo de adelantarme Pero ese sujeto del quinto rango celestial Está avanzando como si nada Sin respetar a nadie Este sujeto era llamado Zúñiga Un rango 5 celestial Nadie se atrevía a decir nada Por el poder que tenía Pero así Llegó hasta la entrada de la puerta Usted ¿Por qué ha cortado la espera? Hay mucha gente esperando días Soy el hermano mayor del cultivador Edgar Necesito hablar con él ahora Ojo Su hermano es un recién llegado Pero ha destacado bastante Y es muy respetado aquí Mandaré a avisarle a Que usted Ha venido a verlo Ese sujeto solo tiene el quinto rango celestial Pero nadie hizo nada para detenerlo Con un solo golpe Yo podría mandarlo a dormir Bueno Ya me harté de esperar Avanzaré ¿Quién eres tú? Que interrumpes La entrada de los demás Necesito encontrar a mis amigos urgentemente Y he venido a darles algo Y yo no he sido aquí Se adelanto en esto Fue aquel sujeto que está ahí parado ¿Cuáles son los nombres de tus amigos? El nombre de mis amigos son Persephone Yuki Sagak E Icarus ¿Qué? Increíble Entonces ustedes La cara de las personas que habían ahí Cambiaron bastante Ya que sus amigos Eran discípulos De los diez instructores divinos La señorita Persephone Y la señorita Yuki Son las más bellas que hay en este lugar Todos los cultivadores Se centran en ellas Y los otros Son discípulos poderosos Entonces ¿Usted es Goku Akuma? Así es Ese soy yo Entonces Usted Es uno de nosotros No tiene por qué esperar Tú Tienes que avisarle a una de ellas Que el joven Akuma ha llegado Señor Pero con mi cultivo Demoraré al menos medio día En encontrarlas Ya que la academia Es gigante Oye chica Te daré un armamento elite Que tengo Pero primero Debes de avisar de mi presencia En mi papá nueva ¿Qué? El señor Zúñiga Me envió un mensaje mental ¿Qué hago? Entiendo Ese sujeto quiere sobornar A esa discípula Para que busque primero A sus familiares Ahora verá Señor guardia ¡Tomen esto! Akuma sacó de su saco cosmos Dos armamentos elite Y se los regaló Los guardias de aquel lugar ¿Eh? Es muy amable de su parte Pero estos armamentos elite Son sumamente poderosos Señor Akuma Iré en búsqueda de sus amigos ¡Pierda cuidado! ¡Alto! Promotiste A avisar a mi hermano primero Aparte Yo estoy aquí antes que él Si alguien se interpone Haré que todo esto sea un desastre Los guardias no dijeron nada Ya que sabían que habían tenido Una gran falta Al aceptar esas cosas Moralidad Jajaja ¿Tú estás hablando de aquello? Pero si no te importó para nada Toda la gente que lleva esperando días aquí Al cabo de una hora Una voz sonó de inmediato Akuma ¿Dónde está mi hermano y amigo Akuma? Jajaja Me sorprendiste Has alcanzado el quinto rango celestial Y todo en menos de medio año Akuma Amigo Aunque esto no es nada Te sorprenderás Cuando veas a Persephone y Yuki Y todo es gracias a ti ¿Todo gracias a mí? ¿Pero a qué te refieres? Porque tratando de analizar tu poder No quiero ver tu cultivo Eso significa Que estás muy por encima de mí El poder de ese tal Akuma Está por encima del de Sagak No puede ser Sagak ya era tan fuerte Y Akuma Era claramente un poco más joven Pero tenía una cultivación superior Era realmente un genio extraordinario Incluso Sagak En la Academia de los Cuatro Mares Había muy pocas personas como él Akuma Vamos a mi mansión Aún no avisaré a los demás Debemos conversar algunas cosas Perfecto Tenemos mucho tiempo de que hablar Y mostrarte algunas cosas también Akuma y Sagak Se fueron al territorio Que le fue dado a Sagak Este Era inmenso Lleno de lagos y montes Solo los cultivadores de gran poder Y discípulos de los diez instructores divinos Se les era dado Estas enormes áreas En donde estuviste todo este medio año amigo Estuve buscando pistas sobre mi ascendencia Pero aún no logro encontrar nada Solo sé que el símbolo de mi familia Es un símbolo parecido a un adorno de Jedi Busqué por todos los lugares Pero no encontré nada Eso significa que no has nacido en este lugar O has venido de un área muy complicada Yo estuve buscando a gente que comprendiera las técnicas prohibidas Pero aquí me encontré con tres Pero al no tener cuerpos divinos Tienen restricciones Entonces ¿Tú podrías exceder el límite de aquella técnica que tienes ahí? ¿No es así? Así es Yo tengo una técnica prohibida que estoy cultivando Incluso estoy cerca del sexto rango celestial Pero aquí no hay ninguno que esté cultivando una técnica Tan oscura como la mía Eso es increíble amigo Muéstramela Quisiera ver esa técnica Claro amigo Akuma Aquí la podrás ver Toma Lee este pergamino Y podrás entenderlo Akuma Revisó el contenido de la técnica prohibida que tenía Saga refinando Y se sorprendió Al ver con sus ojos celestiales Todo lo que era esa técnica prohibida Esta técnica es especial Si él logra romper los límites que tiene por ahora Sería comparable un cuerpo divino con esta técnica Incluso Yo no estoy capacitado para cultivarla Es increíble Goku Akuma Capítulo 69 No se pierdan el capítulo 70 Muchachos La próxima semana Goku Bulma te manda un fuerte abrazo Saludos